y ahora guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos baratos y rentables de csu así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo tenés un montón de stickers malísimos y baratos pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta crash point trip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que cssc.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de csgo ras y tf2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de opositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será súper rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página además si escriben mago night ref en el chat tendrán habilitado el free coin y podrán reclamar algo de balance gratis y bueno antes de empezar con los contratos quiero comentarte primero que tengo un sorteo activo en el canal te voy a dejar aquí el vídeo del sorteo segundo si no estás suscrito te voy a pedir que te suscribas y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir traciendo este tipo de contenido al canal para el primer contrato vamos a utilizar 5 armas de la colección safe house en minimal wear y 5 armas en minimal wear de la colección control el valor de este contrato sea de aproximadamente 2 dólares con 50 las probabilidades de profit serán de casi un 60% y todas estas eran con las armas de la colección control teniendo el mayor profit con la am4 global offensive que nos dará un profit superior a 3 dólares tal vez les parezca repetitivo esto de la colección control pero la verdad que tiene muy buenas combinaciones con otras colecciones dejándonos contratos baratos y fácil de espamear aparte las armas se consiguen son fáciles de conseguir estos flores y podríamos conseguir mucho profit haciendo aunque sea 10 contratos así que este contrato es recomendable aparte la colección es de la nueva operación y ya terminó así que es probable que los precios aumenten y si sos una persona al que le gustaría hacer contratos pero no arriesgar tanto dinero te dejo acá arriba una serie de contratos baratos y rentables que tengo en el canal para el segundo contrato vamos a utilizar 8 armas de la colección bank en factory new y dos armas de la colección caché en field tested el valor de este contrato será de alrededor de 3 dólares con 30 y las probabilidades serán de casi un 30 por ciento todas estas serán sacando armas de la colección caché siendo 3 dólares con 50 el profit mayor podríamos también jugar un poco con las probabilidades poniendo más armas de la colección caché en el contrato pero también el profit va a variar ya que probablemente no saquemos profit si nos toca la tech 9 o la xm 1014 y ya palpitando al final te voy a pedir que si aún no estás suscrito te suscribas y dejes alto like y ya para el último contrato tendremos un contrato con star track necesitaremos armas de la colección chroma 2 y serán 6 en minimal war y 4 en factory new este contrato tendrá un valor de alrededor de 4 dólares con 90 y las probabilidades de profit serán de un 60 por ciento siendo la glock whistle en factory new la que nos dará el mayor de ellos serán unos 4 dólares y bueno gente esto ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les haya servido no se olviden hay un sorteo activo en el canal y bueno no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo